Poco sí Llega princesita Aracelia junto a todo su elenco de juguetes Nos enseñan que bailando y cantando la vida es mejor Te extraño, ño, 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 si me extraña, ño, si me extraña, ño, si me extraña, ño, yo te extrañé, ñe, ñe, te extraña, ño, ño, ño ¡Qué padre es ver a juguetes Roger! Ahí está Naceria, Nina Balboa y toda la gente impresionante Se ve que a la princesita Naceria les da buen entrenamiento aquí ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nina de cobrilla de rock! ¡Nina de cobrilla de rock! Yo te extrañé, ñe, 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 te extraña, ño, ño, si me extraña, ña, ño, si me extraña, ña, 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 ña ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alej!